Como estáis viendo en el título, hoy vengo a destruir nuestro castigo de la semana pasada y es conseguir al maldito montapuercos. Tengo algunas gemas, la verdad, tengo algunas gemitas que me voy a dejar guardadas para el final del vídeo si esto no sale bien. Y es que voy a abrir para conseguir al montapuercos. Me dice Infinity, aquí lo traigo, lo he conseguido y digo, pero vamos a ver, ¿cómo lo has conseguido? ¿Cómo lo has desbloqueado? Se abrió tres, se abrió tres. Así que aquí estoy yo para abrir primero. Mira, de golpe, pum, porrazo, sería increíble que lo... Bueno, a la primera estaba claro que no lo íbamos a conseguir. Quedan 15, así que voy a abrir de golpe 10. Mirad que es que nos ha salido aquí para conseguir la máquina bélica, pero cuesta de la llavecita esta, tío, de la llavecita esta. No la tengo, pero sí vamos a desbloquear algunos aspectos también básicos. Así que si no me sale aquí, yo me voy a echar a llorar porque la verdad hemos conseguido... Mira, es que yo voy a ir a llorar de verdad, os lo digo, creéis que es mentira. Pero, madre mía, 40 fragmentos. ¿Y yo para qué quiero 40? 16 fragmentos. No nos va a salir. Es que no nos va a salir. Nos ha salido. Nos ha salido. ¡Monta puerco a la primera, a la primera! Perfectísimo. Ahora diréis, ¿ahora qué, señor Samuel Lima Limón? Señor de señores. Bueno, ahora que nos han salido todas estas cositas tan lindas y tan ricas, normalmente, que ahora lo haré y haré un pequeño corte, ¿vale? Tú puedes abrir y cerrar y te vuelven a salir. Pero, bueno, ya lo tienen, maravilloso, no sé qué, no sé en cuánto. Amigos míos, tenemos este en el que vamos a desbloquear unos aspectos clásicos porque queremos unas skins, ¿o no? Bueno, de nuevo aquí venimos a abrir bastantes cofrecitos. Yo con dos, tres skins me conformo. A ver, los aspectos de las skins son bastante exclusivos y es bastante difícil conseguirlo. Tengo que admitir, tengo que decir. Ahora veremos al montapuercos porque estoy muy contento de haberlo conseguido, la verdad. Y que además me hayan dado fragmentos para desbloquearlo. Porque, bueno, llevo abriendo cofres. Ya lo habéis visto en el canal. 150 cofres. A ver. Uy. No puedes jugar con mis sentimientos así porque yo me he hecho a llorar y digo, lo hemos conseguido, chicos, lo hemos desbloqueado. Pero la realidad es que no. Y diréis, Samuel, ¿sólo te vas a abrir el montapuercos? No, no, aquí vengo yo a conseguir cositas. Y cositas son cositas. A ver. A ver, amigos míos. Llevo 20 cofres abiertos ya. Bueno, 30. Más de 30 cofres, en realidad. ¿En qué? Dos minutitos. Nada, como el que va a comer. Como el que va a comer. Chicos, una skin. Yo sé que hay poco porcentaje, pero no me puedes hacer esto de que en 400 trillones de cofres no me venga ni una skin. Porque yo me voy a echar a llorar. Chicos. Llevo ya 30. No puede ser que a mí me duele el dedito de estar ahí dándole. Claro, abre 50 veces más, ¿no? A ver. A ver. Yo. El arquero celta lo quiero. Lo demás es verdad que tenemos bastante. El luchador monje lo quiero. Y el medusa y el cristal lo quiero para tenerlo todo completo. Con esas me conformo. Una de esas. Y seremos todos felices. Dame al menos dos épicas en esta tirada. Incluso te perdono que no me venga una skin. Bueno, esa épica ha sido bastante flojita. 2000 de... 2000 de oro no... Mira, me ha salido ahí más. Me cago en 10, creo. O al menos no sé contar, la verdad. Ven. Ni una épica más. Es que no te lo creería, vaya. No te lo cre... ¡Una épica! Es que esto es para que te rías y llores. Y te rías y llores otra vez. Porque esto no tiene ningún sentido. Bueno, lo bueno de los fragmentos que me están dando es que ahora vamos a ir a mejorar las montapuerquitos. Para desbloquearlo. 100%. Porque, bueno, la vida de eso consta, ¿no? De conseguir el montap... ¡Oh, my God! ¿Pero qué es esto? La que pedí. Medusa brujita de cristal. Madre mía. La primera skin. Sí, 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 sí. Dime que no se reinici... Se ha reiniciado, chaval. Teníamos un 0.02%. Hemos roto el porcentaje. Hemos roto el porcentaje. Deja ya tu like. Suscríbete y aplaude con las orejas. Como estoy aplaudiendo yo. Porque es maravilloso. A ver. No creo que en 30 cofrecitos que nos quedan nos vaya a salir. Pero... Y sí, sí. Es que si fuera un ECC, yo chillaría muy fuerte y diría... Oh, my God. Looking for what? ¿Sabes lo que te quiero decir? Venga, dímelo. Alpechit. Ha estado cerca. Ha estado cerca. Tú lo sabes y yo lo sé. No pasa nada. Ahí hay más. Y encima, con todo lo que hemos conseguido, yo creo que desbloqueamos varios más. ¿Ciento? El arquero mágico, el arquero mágico, el que he pedido. Pero, tío, tío, tío. ¿Qué está pasando? What the flip? What the night? Increíble. Esta apertura está... Si sale otro de aquí... Uy, 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 uy. Casi me pongo a chillar. He hecho el canal por... Tres épicas. Judir, menuda... Esta apertura ha estado bastante fresh, tengo que decir. Tengo que decirlo. Tengo que decirle a las cosas como son. Me la trae al pairo ya. Todo porque es una apertura del tamaño de mi cabeza. Madre mía del señor. Qué rico, qué fresco, qué placer. Estoy que... Ahora mismo, ahora mismo, vaya, me sale ya el peca de cristal y yo chillo muy fuerte. Pero, pero, ¿no te haces a un nivel? Me tienen que... Bueno, viene la poli. Bueno, no ha salido, no ha salido. Pero, pero, bueno, aquí me pone aspectos. Samuel, ¿has conseguido intrépidos? Uno de intrépidos. Y hemos conseguido, hemos conseguido, hemos conseguido... Uno de cristal. ¡Buah! Solo nos falta uno de cristal, chavales. Estoy bastante emocionado, estoy bastante emocionado. Bien, nos venimos al montapuerquitos y empezamos... Mira, 177. Nivel 85, amigos míos. No estaréis diciendo... Samuel, yo soy nivel 234, ya... Ya lo sé, chicos. Es que no me quiero gastar muchos. No me quiero gastar muchos por el mero hecho de que... Bueno, ya tenemos uno ahí. Ahora os lo voy a enseñar. Vamos a gastar otro. Y vamos a gastar otro por aquí. Vale, ahora os lo voy a enseñar ahora mismito. Y es que... Y es que... Bueno, voy a gastar esto. No creo que me salga... ¡Oh! Llavecito durado. Perfecto. Como veis, me falta el gigante. Y ya tenemos ahí para desbloquear la princesa, el golem delixir. Y aquí la guerrera. Como estáis viendo, estamos gastando ya todos los que nos quedan por salir. Entonces... Oh my god, looking for what? Bueno, la Valkyria que la he jugado menos que Perry el Ornitorrinco. Estoy subiendo ya todo al nivel 6. Porque ya lo tenemos todo prácticamente a nivel 6. Vamos a seguir desbloqueando algunas moneditas de plata. Ya tenemos todo a nivel 6. Pues vamos al nivel 7. A desbloquear las que más nos gustan. Y nos dan placercito. Porque la verdad, aquí hay cositas que... Oh, mini pequita. Tú no te vas... ¡Eh! Lo tenía hasta con fragmentos de misión. Tengo que decir. La Arquira, últimamente la juego una barbaridad. Y me la estoy gozando. Tengo que admitir que la guerrera curandera nos ha dado un placer. En los vídeos anteriores que no tiene tan poco sentido. Y por último, pero no por ello menos importante. Vamos a subir un poquito al mago de fuego. Que lo van a nerfear. Ya de ya. Nadie se lo cree, pero lo van a nerfear. Y ahí tenemos dos. Dos que nos van a dar. Tres para que hablamos. Si nos dan otros tres, voy a flipar. Dame otros tres. Sería increíble. Perfecto. Tres para que hablamos. Otra de 10 cajitas. Y así funciona. ¿Reacciones que me has dado? Bueno, nos falta una reacción para 1200. Ya está. Creo que no. Creo que no. Creo que no. A ver. ¿Qué tienes por aquí? Ah, bueno. El montapuerquitos. Y ahora nos venimos a la expendedora. Y sería increíble conseguir otra skin. De verdad. Sería ya. Es que yo me iría a mi casa. Chillaría. Hemos conseguido dos. Que no está mal. Uy, Dios mío. He dicho. Tú estás jugando ya. Tú estás jugando ya. A ser dios aquí. Porque, bueno. Estamos traviesotes. Pero tampoco quiero yo tirar la casa por la ventana. Uy, Dios mío. Cómo juegan con mis sentimientos, tío. Digo. Digo, ahora sí, ahora sí. A ver. Tenemos siete llavecitas. Siete llavecitas de oro. Me gustaría comprar una de estas. A ver qué porcentaje hay. Un 0,7%. Qué bien. Qué feliz me hace. A ver. Tenemos. Eh. 1,47 la sirena. Y 0,74 el buzo. Madre mía. El prestigio. Eh. Al menos no tiene tiempo. Como estas, por ejemplo, de aquí. Mira. El otro día me salió esta. Madre mía. Sería increíble. Voy a reiniciar. Y veo si actualizan la tienda. Si no, gastamos las siete doraditas esas. Y como me esperaba aquí. Y tenemos para desbloquear a Mordisquitos y al maestro de trampas. Eh. Un 1%, chicos. Un 1%. Eh. Tenemos siete llaves. Siete llaves, chicos. ¿Cuánto de fe tenéis? Es decir, si sale. De verdad, tenéis que poner en los comentarios. Eres el puto amo. Al menos uno, tío. Al menos uno. La suerte me acompañaría, tío. A Infile salió en la tercera. Si me sale a mí en la tercera, chillo. No. Me parece que no va a salir en la tercera. Y todas se van gastando. Y sufrimos. Sufrimos. Venga. Otro fragmentito. Venga. Otro. Venga. Otro más. Otro más fragmentito. Ni una épica en siete. Es que son crueles y malvados. Saben. Saben lo que duele. Y claro. Te la dejan para... Sería increíble. La última llave dorada. Sería la leche. Sería impresionante. Bueno. Nos han dado fragmentos. De nuevo. De nuevo. Tenemos fragmentos. ¿Eso qué quiere decir? Yo cojo el apaciguador, por ejemplo. Le digo apaciguador. Te refino. Y te subo al nivel siete. Y a la bandida la subo a nivel siete. Madre mía. Me voy a quedar tiritando para conseguir el siguiente. Si tuviéramos uno a nivel cinco. Que se me hubiese escapado. Pero la verdad que se me escapa un poco. Amigos míos. No hay. No hay donde salvarse. Vamos a subir al leñador. Que es muy buena persiana. ¡Eh! Nos han dado. Ay. Nos han dado skin. Para subir. El. Nadie. Nadie. Nos hemos quedado a las puertas del mañana. A no ser. A no ser. Ay. No me puedes dar esto, tío. No me puedes dar esto y emocionarme. Vamos a desbloquear el avatar. Que no sé cuándo. Este de aquí. Y este de acá. Vale. Maquetas. Queda una hora para reclamar. Me parece que no podemos reclamar la maquetita. Y me parece que no podemos sacar. Bueno. Podemos gastar unas gemitas. No te voy a engañar. Podemos gastar unas gemitas, tío. Estaré diciendo. Gasta gemitas. Gasta gemitas. Una llavita dorada. Oye. ¿Puedo? Lo que sí puedo. Lo que sí puedo. Lo que sí puedo. Joder. 100 gemas. 20 fragmentos. Mira. Voy a hacer esto. Es que estoy loquísimo. Es que estoy loquísimo. Pum. Pum. Y pum. Y lloro por las gemas que me acabo de gastar. Y estaréis diciendo. Tú lo que estás es amamonao. Y te digo. La verdad. La verdad. No te voy a mentir. Es que sí. Subo esto. Nivel 8. 1. Dame algo. Bueno. 5. 5. Está bien. Está bien. Está bien. Aquí no se pasa. Bueno. ¿Puedo subir algo más? Pone aquí. ¿Puedo subir algo más? What the flip the night? ¿Qué puedo subir? Chicos. ¿Me explicáis qué puedo subir? ¿Qué me pone aquí? Súbelo. Súbelo. Mira, mira. Sale aquí como. Como que puedo subir algo. A ver. Me voy a fijar muy, muy, muy concretamente. Pero. Pero tengo que estar to ciego. Mira. Yo. Me llamo. Después me diréis en el vídeo. Samuel. ¿Cómo no lo has visto? Y yo te diré. Tío. No lo he visto. Pero. Escúchame. Una vez. De golpe. Y me la trae el pyro. Vale. Perfecto. Muchas gracias por tu atención. La verdad que me quiero amputar el pie. Y de aquí. Una también. Me la trae el pyro. Madre mía. Yo me quiero morir, tío. Gemas gastándose. Y las cinco últimas. Y ya está, chicos. Ya vamos aquí. 15 minutos gastando el dinero. Para que no nos. A ver. No me puedo quejar de todo lo que ha salido. Porque la verdad. Uy. Al palísimo palo de los palos palosos, tío. Bueno. Ha estado bien. Hemos sacado bastantes recursos. Hemos avanzado bastante. Ya digo. No puede ser que en el último momento. Del último fragmento. Del ultimísimo tal. No. Era mucho pedir. Ya. Ya me he quedado. Chicos. Me he quedado. Me he quedado vacío. Me he quedado que no tengo nada. La verdad. Hasta aquí el vídeo. Yo creo que ha estado muy guapo. Si queréis otra apertura. Me lo dejáis en los comentarios. Bro. Eres increíble. Apasionante. Otra apertura más. Gástate el salario. Roba a la abuela. No. Eso está muy feo, chicos. Está muy feo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.